Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor, el atraviesa muros, presenta Linares Hoy. Detenidos por homicidio de menor se mantendrán en prisión preventiva. Comenzó el pago del IFE Universal del mes de julio. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Día Viernes de su noticiario Linares Hoy a través de las pantallas de Canal 30 Linares. Comenzamos de inmediato pero con muy buenas informaciones, ya que con el inicio del pago del IFE Universal del mes de julio, el Ceremi de Desarrollo Social y Familia Felipe Valdovinos recalcó que si bien el beneficio está asegurado hasta septiembre, se seguirá entregando si la situación así lo amerita en el marco de la pandemia. 530.000 hogares, es decir, casi 1.100.000 maulinos, comenzaron a recibir el ingreso familiar de emergencia universal correspondiente al mes de julio. El Ceremi de Desarrollo Social y Familia Felipe Valdovinos sostuvo que el beneficio, que a nivel nacional llegará a más de 15 millones de personas, considera desde junio un aumento en la cobertura y en la entrega del monto, lo que permitirá que ningún hogar quede bajo la línea de la pobreza. Comienza a realizarse el pago a través de transferencia electrónica del ingreso familiar de emergencia universal de este mes de julio, que para este mes en nuestra región del Maule son más de 516.000 hogares, 1.050.000 personas en nuestra región del Maule, que va a poder recibir el ingreso familiar de emergencia. Es muy importante que para las personas que hoy se empiezan a meter a la página, revisen. Igual como lo hicieron al momento de postular con su carnet de identidad, no necesitan la clave única, qué día específicamente van a recibir el pago. El IFE Universal está siendo pagado durante junio, julio, agosto y septiembre, con la salvedad de que este último mes será por la mitad de los montos entregados previamente. Además, el beneficio llegará de forma automática a todas las familias que lo recibieron anteriormente, por lo que no deben realizar ningún trámite. Recordemos que son millones y millones de transferencias, pedir un poquito de paciencia, pero como sabemos también que las familias necesitan saber qué día se les va a depositar, porque obviamente que tienen sus gastos, tienen que programar algunos compromisos, pueden revisarlo en la sección mis pagos de la página ingresodeemergencia.cl. Los pagos por transferencia electrónica serán desde el 29 de julio hasta el 11 de agosto, mientras que el pago presencial comenzará el 2 de agosto. El día 6 de agosto y hasta el 16, del 6 al 16 de agosto comienza la postulación para las personas que quizás haya cambiado su condición durante el último mes, algunas personas que no tenían registro social de hogares y que tienen que realizar la postulación, eso comienza el día 6. Así que todavía tenemos vigente este pago del mes de julio, queda el mes de agosto y el mes de septiembre al 50% del beneficio. Una muy buena noticia obviamente para aquellas familias donde sus integrantes no se encontraban con un trabajo remunerado hasta el momento. Esta ayuda, el IFE Universal, se transformó de verdad en un salvavidas. Cambiando rápidamente de tema, la ansiedad, el estrés y las manifestaciones del trastorno adaptativo son algunos de los síntomas que pudieran presentar adultos y niños que retornan físicamente a sus trabajos y establecimientos educacionales. La baja en el número de contagios por COVID-19 ha llevado a las organizaciones laborales y educativas a iniciar el proceso de regreso a la presencialidad. Sin embargo, esta situación tiene múltiples consecuencias en la salud mental de las personas, quienes en muchos casos llevan alrededor de 16 meses realizando sus actividades de manera online. Es importante señalar que se comienzan a manifestar respuestas asociadas a la ansiedad, al estrés, a lo que uno también conoce como trastorno adaptativo, porque hay que pensar que ya llevamos un año y medio en este proceso de confinamiento, de COVID, y en donde por primera vez después de todo este tiempo, se comienza a avanzar un poco más en este proceso de normalidad o nueva normalidad. La profesional agregó que a este trastorno adaptativo se suma la poca certeza que existe sobre el futuro, donde no se sabe aún si habrán nuevos contagios o nuevas variantes en el país. En términos de repercusión emocional, por supuesto que hay cambios, hay modificaciones bastante importantes que uno puede notar en los niños, niñas, adolescentes y personas adultas en general, no solamente en un grupo etario en particular. Ahora, con respecto también a otros elementos que vienen a dar fuerza a este tema adaptativo, no solamente es el factor del confinamiento y el tiempo que hemos llevado en esto, sino que también es mirar el futuro. Por ello, la especialista sugiere que el regreso se realice de manera paulatina para minimizar al máximo cualquier situación que represente una alteración para la psiquis de grandes y chicos. Yo les diría, tienen que tomar esto en tres niveles. El primer nivel sería a un nivel individual, en donde la persona debe comenzar de alguna manera a tomar esto como un escenario que tarde o temprano tenía que llegar, cierto que es esta nueva forma de presencialidad. Por lo tanto, tratar de tener la mejor actitud posible frente a esto, si hay respuestas de miedo, de inquietud, de ansiedad, comunicarlo al entorno, comunicarlo también a las organizaciones que están solicitando su presencialidad, ya para poder aclarar dudas con respecto al sistema de retorno. Y por otro lado, en términos, en el nivel más familiar, es súper importante de que la familia pueda hacer los ajustes necesarios, sobre todo cuando hay niños y niñas en casa. Junto con esto, precisó que las organizaciones deben buscar instancias para conversar sobre lo que ha significado el COVID-19 en sus trabajadores o estudiantes. Recomendaciones que da la psicóloga de la Universidad de Talca, las cuales debemos estar muy atentos, sobre todo en estos días donde nuestras comunas han avanzado a fase 3 o 4 y debemos retornar entonces físicamente a nuestras ocupaciones diarias. Hacemos la primera pausa de la noche y ya regresamos con más informaciones. Usted no se despegue de nuestra sintonía. De regreso de este tercer bloque, el periodista Matías Cruzat nos dice que el acceder a la casa propia se hace cada vez más complejo en nuestro país. En el último tiempo, el valor de los inmuebles se ha incrementado y acceder a un crédito hipotecario también genera impedimentos para la denominada clase media. La siguiente nota profundiza sobre esta problemática desde el punto de vista ciudadano y académico. La casa propia, uno de los grandes anhelos de las familias chilenas, es en este lugar donde muchos proyectan habitar el resto de su vida, criar a sus hijos, tener mascotas o disfrutar de las distintas comodidades que se van adquiriendo con el paso del tiempo. Sin embargo, el lograr adquirir la vivienda resulta ser un camino largo y con obstáculos para muchas personas. Es complejo, de repente, mucho trámite para algo que es muy necesario para muchas familias, me incluyo. Durante el tiempo que estuve casado, nunca logré, aunque postulara, nunca logré hacer todos los papeles que le piden y los trabajos de repente no son continuos y le piden continuidad a los trabajos, tener un sueldo y cuesta mucho, cuesta mucho. No sé por qué será. Es un poco complejo, sí, sí. Porque hay mucha gente que no tiene casa y no le dan la oportunidad. ¿De qué cree que pasa finalmente esa complejidad? ¿Qué factores repercuten? ¿El precio de la vivienda? ¿La dificultad de acceder a créditos hipotecarios? Yo creo que eso es lo que es, créditos hipotecarios. Ese es el mayor problema que tiene la gente pobre. Muy complejo. ¿Por qué considera que está? Porque muchas veces la encuesta, la ficha de protección social, no refleja la realidad de las personas y por lo mismo es muy difícil obtener puntos en base a esa ficha de protección social. Continuidad laboral, dificultades para acceder a créditos hipotecarios o subsidios son algunas de las problemáticas que la ciudadanía considera importantes al momento de adquirir la casa propia. Y es que en 2019 la Cámara Chilena de la Construcción realizó un estudio cuya conclusión reveló que considerando el índice de acceso a la vivienda del país, el cual mide la relación entre el precio promedio de una casa versus el ingreso promedio de los hogares, el lograr acceder a la casa propia en Chile es casi inalcanzable. No obstante, parte de estos resultados pueden estar relacionados específicamente a la región metropolitana, ya que la falta de suelo urbano ha encarecido las viviendas. Sin embargo, en la zona del Maule, específicamente Talca, la superficie urbana se ha duplicado en el último tiempo. En el 2016, nosotros en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca terminamos un estudio en donde hicimos un conteo de los metros cuadrados disponibles en el centro de la ciudad producto del terremoto, y hablábamos de 50 y algo hectáreas vacías en el centro de la ciudad. Sin embargo, se creció hacia el oriente en extensión, sin ningún tipo de densidad, en el fondo con casas de uno, máximo dos pisos, un par de edificios que son más recientes, comiéndose muy rápidamente todo el suelo urbano. Entonces, difícilmente pudiésemos pensar que ese es un motivo para el alza de los precios de la vivienda. Por otra parte, el acceso a créditos hipotecarios, en algunos casos, llegan hasta los 40 años. También ha significado una traba en las personas de la denominada clase media. Más aún, porque el pago de dichos préstamos está en UEFE, la cual incrementa su valor día a día. Yo creo que el asunto va que desde el 2010, y de nuevo me voy a referir aquí a la región, sobre todo a la experiencia de Talca, desde el 2010, 2009, 2010 a la fecha, se han duplicado o triplicado los precios de la vivienda. Una vivienda que en el 2009 costaba 40 millones, hoy día fácilmente puede alcanzar los 120 millones. Si bien para la clase media, la clase trabajadora, está siendo cada vez más difícil el acceso, al parecer hay una clase inversionista, hay un grupo inversionista que compra toda esa oferta, sin problema, generando una especulación y un alza de los precios. Entonces, hay una oferta que está rápidamente siendo consumida, pero no es por la clase media, la clase trabajadora. Hay otro grupo humano ahí que está haciéndose de esas viviendas, y finalmente eso también hace que se incrementen los precios. Mirando esta problemática, desde el punto de vista político, la actual Constitución no contempla el derecho a la vivienda de manera explícita. No obstante, esta situación podría cambiar considerando el proceso de elaboración de la nueva Carta Magna. ¿Cuál es la impresión que tienen los ciudadanos? Tiene que ser más accesible, yo encuentro. Aprovechar ahora que está con la nueva Constitución, pucha, algunos factores que sean más accesibles. No sé, imagínate que para el chileno promedio, ¿cuánto se demora en postular, que salga un proceso aceptado? Son años, son años. ¿Pueden pagarla? Claro, justamente, y en pagarlo. Son muchos, muchos años que la gente se tiene que aliviar. Sí, por supuesto, porque la vivienda en el fondo en nuestro lugar es la tierra y tiene que ser un lugar digno y que esté garantizado por el Estado. Sí, pienso que sí. Debería contemplarlo como lo contempla el artículo 19 que marca los derechos fundamentales. El derecho a la vivienda también debería estar dentro de ese rango. Una posible solución en la cual muchos depositan su esperanza. Si bien no se está pidiendo que las casas sean gratis, sí se puede normar el valor de los inmuebles y cuyo costo sea conforme a los sueldos promedios de la clase media, puesto que actualmente Chile posee el índice de acceso a la vivienda más elevado que países desarrollados, como Nueva Zelanda y Reino Unido. Una información a tener en cuenta, sobre todo cuando hay muchas familias que están a puertas de cumplir el sueño de la casa propia. La siguiente información hace referencia a la actualización de una noticia que estremeció al Maule y al país completo, y es que Fiscalía mantiene la prisión para los imputados por homicidio del menor en Longaví. Los dos hombres, indicados como autores de la violación y homicidio de Emilio, se mantendrán privados de libertad mientras dure la investigación. Tras escuchar los argumentos presentados por la Fiscalía de Linares, el Tribunal de Garantía decidió mantener la prisión preventiva de los dos imputados formalizados por el delito de violación con homicidio de un menor en Longaví, hecho ocurrido en abril de este año. La defensa de los imputados Gerald Repeto Soto, de 27 años, y Rubén Soto, de 18, había solicitado revisar la medida cautelar impuesta al momento de ser formalizados, pero el Tribunal valoró los antecedentes presentados nuevamente por la Fiscal Carmen Gloria Camaño. Se revisó la medida cautelar de prisión preventiva, que pesa respecto de ambos imputados en el delito de violación con homicidio. Entonces, el Tribunal de Garantía tuvo a bien considerar todos los argumentos de la Fiscalía en el sentido de que, a la fecha, se mantienen todos los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento de decretar esta medida cautelar. Es más, la investigación en ese sentido ha ido avanzando y se han unido otros antecedentes que inculpan a ambos imputados. Gerald Repeto Soto y Rubén Mauricio Soto, solo dos hombres formalizados por el delito de violación y homicidio de Emilio, niño de 13 años que fue encontrado sin vida en las cercanías del río Liguay de Longaví, crimen que remeció a la región del Maule. La situación dejó al descubierto la vida de dos jóvenes que vivían al interior de una casa rodante y que reúnen vivencias que revelan carencias y duros momentos sufridos a temprana edad. Considerando además que estamos ante una investigación que está con plazo de investigación vigente, es que el Tribunal de Garantía decidió mantener esta medida cautelar de prisión preventiva y mantener entonces privados de libertad a ambos imputados en este delito tan grave de violación con homicidio respecto de un menor. En la audiencia de formalización realizada los primeros días de mayo, se fijaron cinco meses como plazo de la investigación. El periodo que se había solicitado para realizar la investigación es de cinco meses, así que próximamente tendremos nuevos antecedentes con respecto a este terrible caso. Hacemos la segunda pausa de la noche y ya retornamos con más informaciones. Ya de regreso pasamos a dar la mirada general de lo sucedido hoy en nuestro país a través de la siguiente síntesis informativa. Senador Araya y complejidades del proyecto de indulto. Delincuentes comunes van a poder pedir el beneficio. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado dijo estar consciente de que se debe buscar una salida al problema cuyo origen principal es político, pero esto no puede exceder el marco jurídico que tenemos como país. Cámara declara inadmisible veto del presidente a proyectos sobre sistema de garantías de derechos de la niñez y frena su tramitación. Tras este revés desde el gobierno lamentaron la decisión mañosa e informaron que el texto será promulgado tal como salió de la comisión mixta. Salud anuncia recalendarización de segunda dosis. Arribo de Pfizer sumará 1.7 millones hasta fines de agosto. Las próximas semanas se privilegiará segunda dosis de Sinovac y Pfizer y primera dosis solo a rezagados mayores de 18 años. Enab logra utilidades de 60 millones de dólares en primer semestre y manifiesta preocupación por alza del precio del petróleo. La petrolera dejó atrás las negativas cifras reportadas en igual periodo del año pasado. También tenemos un número de teléfono de contacto para que usted pueda llamar directamente al departamento de prensa. Si es más cómodo para usted, tenemos un correo electrónico prensa arroba c30 linares punto cl. Así usted generará las denuncias que sean pertinentes al interior de su comunidad. Nos despedimos hasta el lunes. Disfrute con responsabilidad este fin de semana. Una muy buena noche. Disfrute con responsabilidad este fin de semana.